Tengo el control del sistema Y para celebrarlo voy a ejecutar el siguiente proceso Patada iniciativa Es muy efectivo contra el equipo Rocket Adiós Adiós Rocket Gracias Uff, que falta ha faltado Gracias por tu ayuda Maribin El Team Rocket estaba demasiado ocupado Combatiendo contra mi Para fijarse en mi Es gracias a eso que podieron recuperar Todos mis beneficios de administrador Ahora que he controlado el sistema por completo Me aseguro de que el Team Rainbow Rocket No pueda jamás volver a acceder a la festiplaza He vuelto todo a la normalidad ¿Y el castillo? Es que me alegro de que el Team Rocket Ya no esté aquí Pero tengo que admitir que su redecoración El castillo es una pasada Así que he creado un tema nuevo con su diseño Voy a programar el jefe perfecto Para que vaya con el castillo Para cambiar el aspecto del castillo Tendrás que subir el rango de tu festiplaza Acepta esto, por favor Botón escape No sé que sea, pero... Gracias Menos mal que estabas conmigo Vámonos a casa Sí, vámonos a casa, pues Ahora más, ya volvimos Adiós, Chris ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo en la tele? No, en serio La vida de Ralph estaría viendo a My Little Pony, tío Mira, cariño Nada aprendió un movimiento nuevo al otro día Me ha encendido la tele ¿Qué? ¿Has visto que bien se las apaña? Tiene el mando de la tele controlado ¿Sabe para qué sirve cada mejor botón que yo? A ver A ver Noticia de última hora En estos momentos la Fundación Itón está seleccionando una rueda de prensa Para informar acerca de las nubes negras Que ha aparecido sobre la isla de Pony Conectamos en nuestra... Con nuestra correspondencia A ver Déme cuéntanos del íter Sin duda les hallaron las noticias de las oscuras nubes Que han cubierto la isla de Pony Muchos estarán intranquilos preguntándose qué está sucediendo El origen de que este extraño fenómeno es un Pokémon desconocido llamado Necrozma Esta criatura ha venido a Lola a través de un Trombran Es decir, un portal que conecta con otro mundo Su objetivo es usurpar la luz de nuestra región Que ha dicho Necrozma que ha venido a usurpar la luz Por favor, no se alarmen Gracias a una valiente entrenadora Necrozma Yo no supongo una amenaza La región de Lola no sucumbará a la oscuridad Oye Fabio Tú no te vayas que estoy viéndote en la tele Es más La Fundación Inter seguirá investigando los ultrambrales Y todo lo relacionado con ellos Para hacer frente a cualquier situación similar Que pueda surgir en el futuro El fundamento de esas inversiones ¿Qué pasa? Lo estoy viendo en su televisión ¿Eh? No, no puede ser ¿What? ¿Otro ultrambral? ¿Es un ultrambral? ¿Por qué ha aparecido? Oye Hay alguien sospechoso, tío Ahí hay ¡Ah! ¿Qué es usted? Eh, esas patas negras La Fundación Inter cuenta con una tecnología Basada con avances de otro mundo He venido por apoderarme de esa tecnología En nombre del Equipo Rocket No, en nombre del Equipo Rocket Arcoiris ¿Acaso y si no haced que ese ultrambral es obra suya? ¡Alto ahí! ¡Presidenta! ¡No se hace de más! La situación ha dado un giro desesperado Reina la confusión como pueden ver Para sugerirnos su información en lo más riguroso directo ¡Presidenta! Gracias por ver el video